Buscamos al alma de la fiesta, y para esta tarea, ¿qué mejor que Don Saúl como fuente de inspiración? Don Saúl, el señor de la fiesta, maestro de baile de Justin y personaje amado por todos nosotros en YouTube. ¿Conoces a alguien como él? ¡Nomínalo! Cuando llega a un lugar, la fiesta comienza. La alegría y la diversión son sinónimos de su nombre. Él no busca fiesta, pues la fiesta siempre lo encuentra él. Don Saúl, donde vaya siempre hay parranda, festejo y baile. Él es el señor de la fiesta.